De las tierras hondureñas, les traigo ahora el corrido Para un personaje importante en el mundo de la política Año del 68 El 28 octubre el corriente fue cuando vio la luz Rancho del Río Hondo fue quien lo vio nacer Departamento de Empirán fue quien lo dio a conocer Graduado de Licenciado Juan Orlando, así es su nombre Hernández Alvarado lleva por apellido Su nombre y sus apellidos por el mundo conocido Y arregna el corpus chabuteca y el poder de chabuteca de Kelvin Velázquez El poder y la fama muchos no la comparten Muchos quisieran matarlo, pero ese no es el problema Si lo desean sacar, las manos van a sudar Un país desordenado no le contiene a nadie Pongan cuidado señores, de la izquierda o derecha Nosotros los campesinos, somos los que sufrimos Con las enseñanzas enfermas que le dan a nuestros hijos Oiga señor presidente, no se deje derrotar A su armado Toreño, siempre está al millón